El retrato oval Un relato corto de Edgar Allan Poe Narrado por Joan Mora El castillo en el cual mi criado había decidido penetrar, aun cuando fuese por la fuerza, antes que permitirme, hallándome gravemente herido como estaba, pasar una noche al raso. Era uno de esos grandes edificios, mezcla de melancolía y grandeza, que durante tanto tiempo han erguido su ceñuda frente por entre los apeninos, no tanto en la realidad como en la fantasía de Mr. Radcliffe. Según todas las apariencias había sido temporalmente abandonado y en fecha muy reciente por su dueño. Nos instalamos en una de las habitaciones más reducidas y menos suntuosamente arregladas. Estaba situada en una apartada torre del castillo. Su decoración era rica, pero ajada y vieja. De sus paredes colgaban tapices y adornábase con diversos y multiformes trofeos heráldicos, así como con una insólita cantidad de pinturas modernas de gran viveza, encuadradas en ricos marcos con arabescos de oro. Tal vez a causa de mi debilidad febril, incipiente en ese instante, sentí un vivo interés por esos cuadros que estaban colgados no sólo de las superficies principales de las paredes, sino también de los numerosos rincones que la extraña arquitectura del castillo hacía necesarios. Le ordené a Pedro que cerrase los pesados postigos de la habitación, puesto que ya era de noche. Que encendiese los brazos de un gran candelabro que se hallaba colocado junto a la cabecera de mi cama, y que descorriese de par en par las cortinas de terciopelo negro que también rodeaban mi lecho. Deseaba que se hiciera todo aquello para que, al menos, si no llegaba a conciliar el sueño, pudiese distraerme alternativamente en la contemplación de aquellos cuadros y entregarme a la atenta lectura de un pequeño volumen que habíamos hallado sobre la almohada y que contenía la crítica y descripción de cada uno. Durante largo rato, muy largo rato, estuve leyendo, y devota, muy devotamente contemplé los cuadros. Las horas transcurrieron rápida y maravillosamente, y llegó la profunda medianoche. Me desagradaba la posición del candelabro, y extendiendo la mano dificultosamente con objeto de no despertar a mi criado adormecido, lo coloqué de modo que sus rayos incidiesen plenamente sobre el libro. Pero, este cambio produjo un efecto completamente inesperado. Los resplandores de las numerosas bujías, porque había muchas, se proyectaron entonces en un nicho de la habitación que hasta ese momento había sido dejado en sombras por una de las columnas de la cama. Distinguí, vivamente iluminado, un cuadro que hasta ese momento me había pasado inadvertido. Era el retrato de una niña que apenas y empezaba a ser mujer. Dirigí una rápida ojeada a aquella pintura y cerré los ojos. ¿Por qué? En un principio no pude comprenderlo, pero mientras mis ojos continuaban cerrados, analicé en mi espíritu la razón que tenía para haberlo hecho. Fue un movimiento involuntario para ganar tiempo y pensar, para asegurarme de que mis ojos no me habían engañado, para calmar y dominar mi fantasía y entregarme luego a una contemplación más serena y auténtica. Pocos momentos después volví a mirar de nuevo fijamente a la pintura. Ni podía ni quería dudar lo que vi entonces claramente, porque el primer resplandor de las bujías sobre el lienzo había disipado el soñoliento estupor de mis sentidos y me había devuelto de pronto a la vida despierta. Ya he dicho que el retrato era de una joven, reducido a la cabeza y los hombros, pintados según esa técnica que suele llamarse estilo de vignette, al modo de las cabezas predilectas de Sally. El seno, los brazos e incluso los bucles de sus radiantes cabellos fundíanse imperceptiblemente en la vaga, pero profunda sombra que servía de fondo al conjunto. El marco era ovalado, magníficamente dorado y afiligranado con arabescos. Como obra de arte no podía encontrarse nada más admirable que la pintura misma, pero ni la factura de la obra ni la inmortal belleza de aquel semblante podían haber sido lo que tan repentinamente y con tal vehemencia me había impresionado entonces. Y menos aún que mi fantasía, conmovida en su duerme vela, hubiese confundido aquella cabeza con la de un ser vivo. Me di cuenta en el acto que los pormenores del dibujo, el estilo de vignette y el aspecto del marco, hubiesen disipado inmediatamente semejante idea y me hubieran evitado toda otra distracción, aun cuando fuera momentánea. Reflexionando seriamente con respecto a aquello, tal vez durante una hora, permanecí medio tendido, medio sentado, con la mirada fija en aquel retrato. Por último, satisfecho de haber acertado con el secreto real del efecto que producía sobre mí, me acosté completamente de espalda sobre el lecho. Había adivinado que el encanto de aquella pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida en su expresión, que primero me había estremecido y finalmente me desconcertó, subyugándome y anonadándome. Con profundo y respetuoso temor, dejé de nuevo el candelabro en su posición primitiva. Una vez hubo se apartado de mi vista el motivo de mi intensa agitación, busqué afanosamente el volumen que contenía el análisis de las pinturas y su historia, volví las hojas hasta que encontré el número que correspondía al retrato oval, y leí el impreciso y singular relato que sigue. Era una joven de particular belleza, y no menos amable que llena de jovialidad. Pero desgraciada fue la hora en que vio, amó, casó y vivió con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, y teniendo ya una esposa en su arte, ella, joven de rara belleza, y no menos amable que llena de jovialidad, sólo luz y sonrisa, y juguetona como un cervatillo, amante y cariñosa para todas las cosas de este mundo. Odiaba solamente el arte que era su rival. Tenía sólo a la paleta, a los pinceles, y a otros desagradables utensilios que la privaban de la presencia de su adorado. Fue, pues, algo terrible para ella oír al pintor hablar del deseo de retratar también a su joven esposa. Pero ésta era humilde y obediente, y dócilmente posó sentada durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde filtrábase la luz sobre el lienzo sólo desde arriba. Pero él, el pintor, ponía toda su afición en la obra que adelantaba de hora en hora y de día en día. Y era él, un hombre apasionado, vehemente y caprichoso, que perdíase siempre en fantasías. Tanto que no quería ver cómo aquella luz que vertíase tan tristemente en aquella torre solitaria marchitaba visiblemente a los ojos de todo el mundo y excepcionalmente a los suyos, la salud y el alma de su mujer. Y, sin embargo, ella no cesaba de sonreírle, sin lamentarse nunca, porque veía que el pintor, que tenía un gran prestigio, experimentaba un ferviente y abrasador goce en su tarea y afanábase día y noche en pintar a la que tanto lo amaba, pero que a diario desalentábase más y enflaquecía. Y, en verdad, quienes contemplaban el retrato hablaban en voz queda de su semejanza, como de una prodigiosa maravilla y como una prueba no sólo del talento del pintor, sino de su profundo amor por aquella a quien pintaba de forma tan excelsa. Pero hacia el fin, cuando acercábase más la obra a su término, no se dejó a nadie visitar la torre, porque el pintor había enloquecido en el ardor de su tarea y rara vez apartaba los ojos del lienzo ni tan siquiera para mirar el rostro de su mujer. Y no quería ver que los colores que dejaba en el lienzo los arrancaba de las mejillas de la que se hallaba sentada frente a él. Y cuando hubieron transcurrido muchas semanas y muy poco quedaba por hacer, excepto un toque sobre los labios y una pincelada sobre los ojos, vaciló el espíritu de la mujer como la llama que va a extinguirse en una lámpara. Y el toque fue dado y fue dada también la pincelada y por un instante quedóse extático el pintor ante la obra que acababa de realizar. Más un momento después, cuando todavía lo contemplaba, se estremeció de horror, palideció y quedóse despavorido. ¡Esto es realmente la vida misma! gritó, pero al volver los ojos de pronto para contemplar a su amada, ésta había muerto. El retrato oval Un relato corto de Edgar Allan Poe Narrado por Joan Mora Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video